Gracias por ver el video Gracias por ver el video También hay que buscar, yo marqué una referencia que hace Correas a la gente de la generación de contorno Yo creo que tenemos que buscar contrapuntos, a ver opiniones encontradas en relación a las relaciones que tenía en esa época O que a las opiniones que tiene un intelectual sobre otro El objeto está ahí, frente al sujeto Como algo, digamos, exterior El objeto es esto, aquí y ahora Tenemos que pensar también el tema de la adaptación Bueno, todavía no tenemos los actores Sí, pero hay que ser cuidadoso con eso Porque es imposible ese texto Ah, está acá Sí, es imposible Pero a la vez hay que tratar de ser fieles, digamos A la idea del intercambio sexual con el chonguito Sí, sí Digamos, ¿cuál es el nivel de legitimidad que tiene eso? Quizás alguno diga, ¿para qué? ¿Para qué carajo vas a querer firmar algo que transcurre los años 50? Que no tiene ningún tipo de provocación hoy Sí, sí, por el lado de la provocación ¿Qué es lo que provoca del cuento? No, estamos muertos Por el lado de la provocación estamos fritos Por eso Tampoco zarparnos con el tema de la masturbación, por ejemplo ¿En qué sentido? Y en el sentido de poder representarla sin generar algo abyecto Ya luego, en un momento posterior Hay una cosa con sus propiedades Vamos advirtiendo Vamos advirtiendo que En esas propiedades que la cosa tiene como provisoriamente Y que no son esenciales a ella Hay sin embargo algo que permanece Entonces hay paso a otro nivel El misérrimo vocabulario de los muchachos de pizza Es reducible en particular a boludo y a chabón ¿Acaso por fallas del sistema sonoro del cine? ¿Acaso por la adicción de los actores? ¿O acaso porque en la parla de los personajes? ¿Acaso porque en la parla de los personajes se abren las mismas carencias que las de su capacidad delictiva? Una vuestrosa Hablando del lenguaje de Pizza y Refazo dice Es tan postizo como una peluca Tan artificial como un reloj Tan antinatural como un teléfono Pertenece al tipo de lenguaje mierdoso fabricado por los guionistas de cine y de televisión Se los carga a todos Supuestamente la película realista Totalmente Excelente Para captar lo esencial No tengo ya No puedo ya Recurrir a la mera sensación Ni a la percepción de las cosas y las propiedades ¿Qué tengo que hacer para captar lo esencial de algo? Lo que hace que ese algo sea algo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venimos a buscar, averiguar un expediente que es de una causa del año 60 ¿Tenés idea de dónde podemos ir a...? En el archivo Te vas hasta la otra puerta de Baibel A tu izquierda vas a encontrar una escalera que dice archivo abajo Bárbaro Excelente Gracias Hasta luego Estamos buscando un expediente porque estamos realizando una investigación para un documental Es un expediente que tiene que ver con una causa judicial penal del año 60 Por un caso de censura Publicación de esos cienes ¿Se supone que se empieza la búsqueda por acá? La búsqueda la empezamos acá porque acá es archivo federal criminal y corrupción Bien ¿Ustedes saben el apellido, la carátula? Carlos Correas Bueno, vamos a buscarlo Acá te muestro todos los ficheros ¿De esto, de todas las personas? De todo lo que se tramita en Capital Federal Correas, Correas, Correas Correas, Carlos Alberto Correas, Antonio Alvira Correas, Carlos Alberto Correas, Daniel, infracción a la ley de drogas Correas, Gertrudis, infracción a la ley de enrolamiento Correas, Gertrudis, Correas, Gertrudis No, entonces no lo tengo acá Es un caso por publicaciones obscenas, es penal Entonces eso pertenece al archivo penal de mi compañera, la María Severina Ah, no está acá Todo eso no Estamos buscando mal Estamos buscando mal, entonces, perdón Esa es la dependencia del archivo penal Claro, lo que estaban acá Estaba acá y se mudó hará... ¿Un mes? ¿Dos meses? Sí Acá tengo defraudaciones, estafas, ley de drogas Pero... Ahora me enchufaron penal tributario, penal económico Es diferente, entonces Es diferente la justicia, lo que buscan ustedes Cosas obscenas, homicidios, todo eso está en penal Yo trabajaba en Imago Mundi, una revista de historia que estaba justamente casi en diagonal con el estudio de Ismael Viña Una revista que dirigía Romero, José Luis Y bueno, una tarde ahí se golpean y aparece Correa A Carlos lo conocí habrá sido el año 55, 56, 56 casi Y él vino, no sé exactamente con qué propósito, pero un poco en la conversación, yo le dije, bueno, no sé, hablamos del cuento o si querés saber si yo soy gay o no soy o algo así De un encuentro bastante insólito, fuera de lo común, como fueron todas nuestras relaciones Año 1952, pleno apogeo del peronismo Estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras ya Y a raíz de la facultad conoce la revista Existencia Y después, por supuesto, como toda la gente culta de la época, de vez en cuando leía Sur Y él encuentra en Existencia, primero, el interés que él tenía como cualquier joven de esa época Interesado por la filosofía, el interés que tenía por Sartre y por el Existencialismo Se encuentra en la revista Existencialista Y ahí lo atrae el hecho de pensar que había un grupo Existencialista en Buenos Aires Cosa que daba la apariencia, no existía tal grupo Y ahí se inició una larga amistad en la que fue un poco mi maestro A quien yo le alcanzaba a todos mis escrituras, mis textos Seguimos hablando y salimos de ahí, me acuerdo, estaba en Diagonal Norte Y bueno, establecimos después una relación, después él entró en la facultad Él tenía un hermano, que me parecía que era un poco mayor Y su madre, ¿no? Entonces ahí, bueno, estudiábamos un rato, un rato después cenábamos Y después yo me iba O escuchábamos algún disco raro, ¿no? A él le gustaban discos absurdos, digamos, como zarzuelas, cosas así Fue una relación que empezó extrañamente Porque no era común que alguien conociera a un muchacho Además un muchacho que no era del ambiente intelectual Que era algo completamente distinto Era realmente, prefiguraba, prenunciaba una relación que iba a ser rara también Un gran caminador, un gran orillero, digamos De andar por aquellos lugares que resultaban difíciles Para nada pequeños burgueses, él si algo eludía Era aquellos sitios frecuentados por la pequeña burguesía Yo lo desengañé un poco, que no tenía ningún movimiento político Ningún movimiento existencialista, ni ningún movimiento gay Eso lo decepcionó un poco Pero se creó una amistad muy entrañable y muy singular Pero él ahí tenía muchas amistades, muchas mujeres y muchos travestis Con los cuales él mantenía conversaciones apartado de mí Tampoco fui demasiadas veces ¿Dónde quedaba esto? En la isla Maciel Ah, después dijiste San Telmo Ah, perdón, dijiste San Telmo ¿Nos podés decir un día lo acompañé, empezando así? Sí, un día lo acompañé a la isla Maciel En la isla había muchos piringundines No tenía un aspecto Tenía un aspecto más bien de gente de avería Más que de gente indigente, como es ahora Era un ambiente pesado Había una serie de galpones donde se milongueaba No recuerdo con precisión qué tipo de música se hacía No eran evidentemente cumbias como hay hace unos años Pero sí había peligrosidad Se tomaba cerveza Había grupos, grupos de mujeres Él me decía que eran travestis Eso lo conocía él más que yo Yo no alcanzaba a diferenciar Tampoco los toqué como para saber si era cierto Tomar ginebra era de macho Así que íbamos y tomamos ginebra Ahí empieza el... Ahora también está la fiscalía Cuando no está individualizado ¿Y cuándo llega a archivarse? Por ejemplo, recibe el juzgado De instrucción Y automáticamente, porque termina que no hay prueba Que queda con un sobrecimiento o algo Te lo manda y lo manda después de un tiempo Determinado el expediente Lo recibe, lo manda a archivar ¿Cuánto tiempo tiene que quedar en el archivo? Porque algunos dicen 30 años, otros 40 años Nosotros, penal, 30 años Determinado la resolución final Para destruir un expediente 30 años Si ese expediente, a medida que se va trabajando A la persona que lo está trabajando Le salta a esa persona Tiene un valor social histórico Puede tener un valor social histórico Por algo se está formando el archivo histórico ¿El nombre del fiscal no sirve? Porque nosotros le recibimos a los juzgados Claro Entonces, nosotros directamente Tenemos estos ficheros Que, te digo Los empezaremos a buscar Está por apellido Correas Esperá Es con S Sí Sí Mirá, Correas, lo único, mirá Carlos Que aparece acá ¿Ves? Correale Correas Jacinto Dabé Y después Correas Joaquín Sí, es por orden alfabeto con esto ¿Ves? Año 57 No, Correas Carlos, no Mario No Mirá, si no aparece acá O en el otro fichero Que es el nuevo Nuevo Que es posterior a los años 60 Pero puede pasar Porque quizás archivan Con posterioridad y todo Pero los años El fichero viejo es este Puede estar O no lo mandó el juzgado Nunca vino acá Pudo haber quedado el juzgado Pudo haber pasado otro Fuero ¿Entendés? Bueno, nosotros hacíamos ficheros De sentencia No tenemos fichero de instrucción Ni correccional Ni nada ¿Sabés? Bien ¿Me decís? La Forge con doble F La Forge Esperá A ver La Forge Luis No La Fianda La Fi ¿Ves? No 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 Esto quiere decir Que estuvo del otro En este no Y vamos al nuevo Correas Esperá Busquemos correas Corral Acá No figura Nosotros frecuentamos El bajo fondo Homosexual Directamente Porque él en esa época La heterosexualidad La tenía borrada Ese es otro aspecto Que hay que hablar De Correas Yo me acuerdo siempre Que cuando se lo presenté A Morena Me dice Tiene unos ojos turbios Porque Morena Siempre idealiza Y estos ojos turbios Es porque era miope Hinchaba un poco las bolas Porque Viste Sus avances Eran igual Muy Pudorosos Muy Recatados Pero eran así En este sentido De hacer Esa especie De broma Vos sos un objeto Y yo soy el sujeto El objeto Sos vos Porque quizás En el fondo No era Algo Sexual Sino Era algo de poder Yo pienso que Era fundamental Para Carlitos Sentir el poder De la relación Entre amigos Lo que siempre Me llamó la atención Era como un voluntarista Para decirlo De alguna manera De mala manera Tenía presencia escénica Entraba Y era él Que entraba Se sabía Que era Carlitos Yo le digo Carlitos Parece que lo Disminuyera Pero no Entraba Correas Porque después Pasó Se volvió Para Digamos Tuvo una pareja Una muchacha Y tuvo otra Pareja También yo conocí Mujeres Etcétera Pero era como Que decidía Dejo de ser homosexual Y paso a ser heterosexual Una cosa así Como Que Lo mismo Con respecto al estudio En la facultad Es decir Sebrelli O Mazota Tenían otro Movimiento Dejaban Entraban Salían Correa Una vez que se proponía Estudiar Era como Una especie De máquina Que lo hacía así Una sola vez Me crucé con la madre Porque toda la familia Era Era como Que ahí Estaba El sujeto Monstruoso Inquerible De su hijo En esa En esa Especie De gran living Con gran biblioteca Conversando Y no había que Interrumpirlo Había mucho respeto Hacia él En la casa Y acá me escribe Algo Interesante Porque él Me avanzaba Muchas veces Entonces Dice Oh ¿De quién será Al fin la victoria? De los abúlicos E indiferentes Que debo ser yo ese O de los apasionados Y trágicos Que es él Reflexión final Bien está Que entre dos personas Que se quieren Una se ocupe De la tragedia Él Y otra de la comedia Yo La otra parte Es O Ir a cámara Y buscar en la cámara Preguntar en la cámara Penal La gente No necesariamente Pueden saber todo ¿Viste? Quizá no les Hay casos Que son muy Aparte una cosa Es que haya ido a archivo Y que no haya ido Tal vez no fue nunca archivo Claro Por eso es Y una vez que haya ido Si fue archivo También está la posibilidad De que no lo hayan Considerado histórico Exactamente Y a los 10 años Se destruyen los expedientes Nosotros tratamos de Que se cumpla ese lapso ¿Viste? Y los destruimos Porque no tenemos Tanto espacio Para recibir Tanta cantidad de expedientes ¿Leíste la narración De la historia Antes de que lo publicaran La revista Claro La narración De la historia La leí antes De Me pareció No le di La importancia Que después tuvo O la pesadez Que tuvo Porque Claro Él cuenta Como un homosexual Se levanta un chongo Y era algo Tan banal Me parecía En ese momento Pero No esperaba Que tuviera Y él quizás Tampoco Porque se apesadumbró Mucho Con esa especie De persecución Que le hicieron Yo recuerdo Que yo lo defendía Al cuento Como podía Yo creo que el cuento Era bueno Y hoy en día Sería Quimborato Casi Decía yo No siento Por Pero en aquel momento Fue Un buen cuento Y fue bastante valiente Publicarlo Era un cuento Leído hoy Sobrio Nada pornográfico Ustedes lo habrán leído Muy sobrio A lo que se publica hoy Era una cosa Pero perfectamente clásico Era un cuento clásico Muy sobrio No había escenas Escabrosas Ni por asomo Causó Escándalo Yo no tengo costumbres Dijo Me horroriza Tener costumbres Y no tengo historia Tampoco Ni tengo evolución El morochito Lanzó un breve silbido Y empezó a echarse El humo del cigarrillo En las manos Yo sé quién sos Dijo Uno de esos tipos Fracasados Que se vuelven viejos Arrastrándose por las calles Hablando en los cafés Y cambiando de amigos Todos los días Ernesto lanzó una carcajada Muy bien dicho Dijo Alguien te lo habrá enseñado Pero no es así Yo no soy esa clase de hombres Bajó la cabeza Y frunció las cejas Como si recordara algo desagradable Una antigua preocupación Algo de lo cual había intentado huir Durante toda su vida Y que sin embargo Esa noche lo había llevado A esa plaza Y a ese muchachito Que lo escuchaba Yo no soy Erdosain Pensó como para sí mismo ¿Y ese? ¿Quién es? Dijo el morochito El personaje de una novela Contestó Ernesto Un pobre tipo equivocado Un maniático pensativo Algo inmundo El texto No es que Yo hoy creo que Nadie de los que estábamos En el consejo Dice Ah, qué lindo texto Qué bello Publiquémoslo Sino que en ese momento Se armó ya Una rosca Y una discusión Muy espesa Tan espesa Que estos personajes Dijeron Bueno, si se publica Nos vamos Bueno, váyanse Chao Y renunciaron Había un subtexto Que se discutía Porque en realidad Los que se fueron Digamos Decían que el cuento No era valioso Que, en fin Que era Había que Uno se exponía Por un cuento Que no tenía demasiado Valor literario O cosas por el estilo A eso Podríamos retrucar Que No Ninguno Digamos De los textos Que publicamos Era una obra maestra Ni Los poemas de Urondo Ni Ninguno Es decir Eran textos Que consideramos Valiosos Y en este caso Especial Por lo menos Para mí Era como un desafío A ver qué pasaba Desgraciadamente Pasó mucho más De lo que esperaba Cuando salió la revista Traté de rápidamente Distribuirla Porque Por las moscas Por si las moscas Este Distribuirla A la gente amiga Es decir Que se vendieron Es decir Enseguida Empezó a circular Y enseguida Empezó a tener A ver cierta discusión Y casi de inmediato Fue Cuando de la riestra Procedió Por así decirlo Que procedió De una manera Global Porque En la primera instancia Los Implicó A toda la comisión Del centro de estudiantes A toda la comisión De la revista Obviamente Al director Que era yo Y al autor Es decir Ahí era un paquete enorme No me acuerdo Cuántos éramos Pero La primera vez Que fuimos al juzgado Éramos como 20 Que se llevó más Cuando te llamaron A declarar ¿Recordás algo De la indagatoria? Sí Un juez Pero con una voz Así De actor De película argentina Viejo Tipo De quemuño ¿No? Me preguntaba Bueno Qué pensaba yo En el cuento Y yo dije Que me parecía Un cuento Bueno Según Nos habían dado Un instructivo Tenés que decir Tal cosa Ismael ¿Eh? Ismael Les dio un instructivo No Nos lo dio No lo dio No lo dio El propio Correa Vos decís Aunque yo no lo creo Tenés que decir Que Yo demuestro Digamos Que una relación Homosexual permanente Es imposible No algo así ¿No? Entonces yo decía eso Y decía Bueno Me preguntó Si se lo mostraría A una A una hija Si yo tuviera Y yo le diría Una hija de qué edad Digo yo Este Y dije Sí Creo que sí Sí Sobre todo Si la educo yo Nosotros íbamos Con petulancia Entendés No No teníamos miedo Decíamos Este Después Me Me entrevistó Un Un secretario Y le volví a decir Lo mismo Y entonces me leyó Una parte del cuento Y yo dije Está mal interpretado Lo que usted dice Porque El tipo dice Que está alegre Y contento Pero se nota Que es cínico Que no está nada Contento Algo Algo Y ahí terminó No me interrogaron más Fueron achicándose Los imputados Este Así quedó Casi enseguida Fuera Toda la comisión Del centro Y después de la revista Bueno Ero por consejo De Ismael Mismo Yo me hice el responsable Es decir El responsable Y el autor De hecho Tenía que Entonces fuimos Los dos que Quedamos en la última instancia Y los que La ligamos De alguna manera ¿Confiaban en que El abogado Ismael Iba a sacarlos De ese problema? No estábamos muy seguros Porque como era Fue una cosa Tan fuerte Desde muchos ángulos Éramos tantos Los implicados Pensábamos que no iban A condenar a todo Lo cual era absurdo Y finalmente La condena Tampoco fue una cosa Terrible Porque Fueron unos meses Lo que sí ¿Cuál fue la condena? Perdón Seis y tres meses Seis a Correa Y tres meses a mí Dicen seis Pero fue esa Conté con el aval De los que dirigían El centro de estudiantes Que eran Emilio de Ípola Y Iván y Blencino Los personajes Por lo que yo recuerdo Principales Uno era presidente Otro secretario En realidad la revista Se llamaba Centro Y era la revista El centro de estudiantes Tenía mucha independencia No es que nosotros Fuéramos a mostrar Los materiales A la comisión directiva Pero La comisión directiva Era la que avalaba A la comisión Que sacaba el centro Es decir Y me avalaron a mí No recibimos Ningún apoyo Firme Que yo recuerde Y Es decir David Viñas Que bueno Que era Tipo que veíamos A menudo La gente de contorno Pero sobre todo él Él apoyó inmediatamente Y después otro Uruguayo también Amigo Crítico Ángel Rama Que Como avares fuertes En mi recuerdo Sán estos dos Chión en mejor Tampoco De los Poco No La Son Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Entre quiénes? Entre Mazota y Abelardo Castillo. Salió una nota de una escritora comunista, militante, hablando mal de eso y con la aprobación de Abelardo Castillo decía algo muy desagradable. En Mazota, junto con Ure, que eran muy amigos, fueron a la casa de Castillo. Castillo vivía con una tía en un departamento de cerca de Plaza Once. Y tocaron el timbre, sale la tía y pregunta por Abelardo Castillo y la tía le dice, bueno, no, y entran ellos, prácticamente la empujan y entran. Y la tía le dice, no le peguen que es un escritor, no le peguen que es un escritor. Como decir, ser un escritor fuera una impunidad. Y él decía, es un mal escritor, porque era el que contestaba a la tía. Es una mala persona y ahí quedó. Lo que también me llamó mucho la atención es que la gente, aprovechando, diciendo, yo no quiero que vayan presos, pero ese cuento es una porquería. Mucha gente, los comunistas sobre todo. Pero, pero, cualquiera, digamos, cualquier alumno de la facultad, salvo una minoría, diría yo, salvo una minoría, les parecía asqueroso el cuento, digamos. Yo lo conocía mucho a Ismael y era el, dentro de así, lo que teníamos a mano, era el abogado. Era un abogado, tenía un estudio donde sacaban la revista Contorno y se nos ocurrió inmediatamente recurrir a él. Él no estaba conforme como había sido el manejo de Ismael del juicio. Pero se bancó de que aparentemente, y es cierto, cuando vos entrás en manos de los picaplaitos, de los abogados, del derecho, tenés que acomodarte a esas situaciones de derecho y decir un discurso que no está en tus planes. Que a vos te gustaría decir al revés, sí, qué hay, qué me importa. Pero no lo podía decir. No estaba de acuerdo, creía y por eso digo yo que era una especie de soberbia, de estar por encima del hecho cotidiano del derecho, ¿no? De la legalidad de las cosas. Nos pidieron la carátula, la carátula es a partir de los apellidos de los imputados, ¿cierto? Bueno, le dijimos los apellidos de los imputados y no está. O sea que tendríamos que buscar el libro, si tenemos el libro que corresponde a la fecha. Son libros manuscritos, donde se hace una anotación un tanto rudimentaria por la época, pero bueno, ahí tendríamos que buscar por el nombre y el apellido de las personas o por la fecha, para ver si tenemos alguna causa con ese delito. ¿Está ordenado alfabéticamente? No, es por ingreso. O sea, venía la gente acá hacia las denuncias, esto se sorteaba por bolillero en esa época. ¿Lo buscaríamos por el año? Más por la fecha que por los datos de la persona. Es una búsqueda un poco larga, pero... Ah, es muy larga porque son... Claro, porque hay que encontrar todo lo que entró, por ahí hay días que entraban 200 denuncias o días que entraban 20. Sí, pero ¿podemos ver los libros? Sí, podemos buscarle el libro de la fecha, tardo un poquito en buscarlo, pero lo traigo y lo buscamos. Lo que pasa es que no tenemos nada concreto hasta ahora, de todos los lugares que... Pero bueno, ampliás el rango de búsqueda y lo tenés en contra. Sí, pero toda la parte judicial se cae si no conseguís un expediente, un... algo, no sé. Sí, es un libro más o menos de la fecha, que va del 57 al 61. Son períodos largos. Son períodos muy largos, porque la anotación es una línea nada más. Ah, no, no, no. Bueno, creo que hay que... Y es difícil. Cuando son búsquedas de esa época es difícil. Se encuentra, pero es difícil. Gracias. Bueno, esta es una guía, pero es una guía del 69, donde están todas las cámaras, hay que corrección a los diferentes fueros, no, pero este es el vuelo. Juzgado o sentencia, 1961-63, tenés juzgado de turno, todos estos son cada uno un juzgado, y acá te aparecen cuándo está en turno, febrero o julio. Dentro de cada año, el periodo del año en donde está en turno, digamos. Está en turno en esta época, quiere decir que si cae un caso le toca a este. Le toca a este juez dentro de un juzgado. Claro. Dentro de un juzgado determinado que sería... No, dentro de un juzgado no, si cada uno... Juzgado es de turno, cada uno es un juzgado. Ah, ok. O no. Algún estudiante católico, calculo yo, o profesor, lo habrá alertado a De la Riestra. Y sí, había sectores católicos en la universidad. Y deben haberse dirigido a De la Riestra porque era conocido por sus ideas retrógradas, digamos, ¿no? ¿De qué se los acusaba? Y bueno, para decirlo rápidamente, de generados, difusores de pornografía, no sé. Se nos acusaba, repito, reitero un poco, pero de ser una mezcla de... De putos y comunistas. Dicho rápidamente, podría ser así, sí. Yo he visto libros marcados por este fiscal en que simplemente, qué sé yo, una mujer mueve su cuerpo y entre sus brillantes senos hay una cruz con un Cristo doliente. Entonces eso lo marcaba porque consideraba que era terrible que mezclaran a una imagen crística con las dos tetas de una mina, ¿no? Decime, el imputado es... Carlos Correas. ¿Y el juzgado, el juez? B. Belarga. Belarga. Y el juez es... Buero Miguel. Miguel Ángel. Buero Miguel Ángel. Y Correas es el imputado. Correas, ¿y el nombre? Carlos. Carlos. ¿Y delito? ¿No tienen delito? ¿Representaciones obscenas? Publicaciones obscenas, en realidad. Publicaciones obscenas. Sí. Es el artículo 128 del Código Penal. Publicaciones obscenas. Gracias. No. ¿Sabes que no? Claro, está bien que tenemos todo viejo nosotros, pero no. ¿Tendrás algún otro dato? ¿Otro imputado? ¿Qué? La FORG es otro imputado. La FORG. LAF. Sí, sí, la FORG es. Sí. No. 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 O sea que en principio podemos decir que el expediente no está acá. Acá, en este lugar físico, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé y no me importó demasiado. Me parecía que era un episodio en la vida de él medio burocrático, medio... Creo que no, que me equivoqué yo, que con el tiempo fue muy fundamental, porque por eso de haber sido que me dio su novela. Y bueno, creo que lo afectó, lo afectó mucho, lo afectó mucho en su escritura. No lo benefició mucho el cuento, porque le dio una fama corta y que además no lo entusiasmaba en absoluto. Durante 20 años no escribió más. No escribió más. Y como una especie de censura, de autocensura a escribir. Eso fue un trauma enorme, 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 y que lo llevó a, primero, a abandonar la bohemia y a entrar en la universidad de nuevo, que lo había abandonado, a hacer una carrera institucionalizarse. Y segundo, a abandonar la homosexualidad. Yo no recuerdo que hayan sido tantos, del 60. Me parece que exagera. No, quizás no escribió. No es que no escribió. Escribió, pero no publicó. Que es otra cosa distinta. 5, 3, 1, 1. Ahí ya va. Usted podrá hablar. 7, 9, 9, 2. Nada, tenemos que hacer una película. ¿Qué acontece? Se ve buenos ahí. ¿Hola? ¿Sí? Habló con la casa de Ismael Viñas. ¿Y a usted no le quedó ninguna copia? ¿No hizo copias de eso? ¿De qué? De los expedientes. No. ¿Y si la miera esto, no me la perdía? ¿Usted se exigió alguna vez? No. ¿Cómo puedo creer? Quería que le colore una valija, una sola valija, para tres personas. No me llevé nada de la Argentina. Yo tenía una biblioteca, no me llevé ningún libro, nada. ¿Se acuerda del fiscal de la Riestra? Claro, del fiscal de la Riestra. Buen hijo de puta. Claro que era famoso. Era famoso por miserable. Era el abogado defensor de Correa. Se le quería defender de que el juez no le dejara hacer esas preguntas y la meterte en la vida privada de la gente. Que no tenía derecho. El juez le dio la razón. Que la Riestra hacía un escándalo bárbaro. El juez era un tipo moderado, normal, un juez. No lo presionó, no lo presionó a mí ni a nadie. Porque él tenía intimidades, digamos, preguntándole si se había acostado, si no se había acostado. Si era barranil, si no era barranil. Era muy jodido, muy, muy jodido. En un juicio sobre obscenidad, ¿qué pruebas se aportan? Es el artículo en sí, no la vida del autor, ni de los testigos, ni de nadie. Mientras que la sociedad no toma decisiones jurídicas en relación a los hechos que están en discusión. Por ejemplo, la homosexualidad como cuestión en ese momento. O luego, cierto tipo de relación con la sexualidad en general, como era el momento de Nanina. O luego la dictadura, que nunca encarceló jurídicamente a nadie, digamos. Pero la dictadura, que parece ser el lagón débil, es llevada a tribunales por esos motivos que la sociedad está discutiendo en nuestro registro. Por lo menos así era en aquella época. ¿Y por qué llegaron a condenarlo por publicar ese cuento? Bueno, el cuento era, digamos, un poquito verográfico, digamos. Pero no se lo quisimos publicar en Costa Rica. No lo quisimos publicar porque no coincidía con la revista nuestra. No tenía lugar, no, no. Un cuento con implicantes sexuales y así no quedaba dentro de la línea que tenía contorno. Pero yo tenía que ir siendo amigo de él. Esa gente tiene que irse luego conmigo. Y seguramente tuvieron que tener alguna estrategia como para no quedar pegados con el caso. Bueno, la dirección de la revista tuvo que asumir la responsabilidad de haber publicado el artículo. ¿Correas le agradeció su actuación? Sí, claro. Bueno, la dirección me cobraba. Soy del gran salvo. La cuenta es que me quedé en medio de los niños por la condena. Por la condena en suspenso. Claro, por la condena que le dieron en función de culpabilidad, digamos. Yo hice una antología de los usos del relato policial. No era específicamente una antología que trabajara con relatos exclusivamente escritos con la regla del género. Sino que básicamente lo que veía era cómo estaba presente el género en textos diversos de la literatura argentina. ¿Eh? Que es algo que me interesa especialmente. Cómo el género deja marcas que uno puede identificar sin que el relato, de un modo, digamos, explícito, sea un relato policial. En el caso del relato de Correa, que me gusta mucho ese relato, la narración de la historia, me parece que lo policial ahí tiene que ver básicamente con el tono que tiene el texto. ¿No es cierto? Aparte que la historia es una historia marginal, que está siempre al borde de, digamos, de narrar un, no digo un crimen, pero una situación más transgresiva. Pero lo que me interesó básicamente es cómo él había captado un tono que es un tono que está muy presente en el género y que para mí es un elemento muy importante de la novela policial norteamericana, básicamente. Es ese género, ese tono antisentimental, digamos, distanciado, ¿no es cierto?, un poco esquizo, donde alguien cuenta acontecimientos que tienen un sentido, digamos, muy perturbador y lo cuenta con un tono absolutamente impávido. Cuando Correa escribe, escribía con un lenguaje que buscaba y conseguía ser muy preciso, de una gran economía, no le sobran nada las frases de Correa, ¿no? Es preciso, es exacto. Correa es el que es bueno, ese de Operación Mazota, el de Kafka, el de Kierkegaard. Cuando escribía más corto, más contundente y esas cosas él las veía muy bien. Y me pareció que era una manera muy interesante de contar una situación, que en ese momento era una situación bastante perturbadora, digamos, ¿no? Porque uno puede asociar esa situación, digamos, un levante homosexual, para llamarlo así. Bueno, lo que hay antes de eso es la escena del juguete rabioso, donde Silvio Astier tiene una relación en un hotel, una conversación, más bien, en un hotel, con un chico que también está ahí, digamos, para levantar, ¿no? Pero, salvo, por lo menos que yo conozca, salvo esos antecedentes, no había nada que uno pudiera decir, bueno, hay una tradición como hoy, digamos, donde hay muchas historias contadas así. Y un segmento biográfico que no estaba aislado de las condiciones del espacio. Y esto es importantísimo en la literatura de Correa. Hay una especie de yunción permanente entre cuerpo y espacio. Pueden ser espacios pequeños, un baño público o el panorama de la ciudad. Pero siempre está ese cuerpo que, de algún modo, juega de una manera particular dentro de ese ámbito, dentro de ese espacio. Si hubiera que rodar un film sobre Correa, yo creo que este sería una suerte de tópico que no se puede abandonar. Yo solo sé cuándo te amé, que el principio esté brillado, yo solo sé cuándo te amé. ¿Tienes un baño? Sí. Te amé. Cuando te его y me enamoré, como esperaba despertado, para poder golpearte a ver. Como sufrir que se te lo imagina de los abuelos Si me querrías de verdad o me levantas de querer hablar Mi vida acaba en nuestro sol y los rengeles sin amar Y las penas que se sentí en mi calor y me levantas Te ve, la diente yo cuento te ve ¿Dónde estarás? ¿Cómo estarás? ¿A quién decir que fue verdad? Mi vida acaba en nuestro sol y los rengeles sin amar Él reaparece recién con la Operación Mazota, que fue su mejor libro Y él que tiene repercusión, repercusión siempre entre una minoría, es un libro de culto Pero ahí fue el descubrimiento del Correas El descubrimiento de Correas como un escritor Porque antes, claro, era un personaje que había tenido ese gran suceso por el juicio Pero lo que quedaba de él era muy poco Unos cuantos cuentos y unos artículos sueltos Operación Mazota, y entre paréntesis el subtítulo de Cómo la muerte también fracasa Es para mí el equivalente nacional Argentino El porvenir es largo de Althusser Es nuestro único ejemplo de una autobiografía intelectual cruda, salvaje Que hace de la, entre comillas, honestidad intelectual y de la malicia a la vez, su credo Y Operación Mazota, yo rescato la primera parte, que es, sí, sobre la amistad y, sobre todo, sobre el clima del Buenos Aires existencialista de los 50 Está muy bien, no hay otro Después se escribió algunas cosas Pero eso es imprescindible, yo diría, para reconstruir ese clima Después yo escribí también en mis memorias, pero él lo hizo antes, no hay vuelta de hoja Pero la segunda parte, toda la parte lacaniana y demás, no interesa Porque ya ahí Correa no lo veía más a Mazota Ya es una cosa más de estudio Y además a Correa no le interesaba Lacan ni nada, como a mí no nos interesaba Lacan O sea, es una época, lo otro es para rellenar el libro, porque era inevitable, pero decae Y me parece que, bueno, está todo Correa, o sea, me parece que es un libro muy, este, muy característico del modo de escribir de Correa Es un libro muy lúcido, muy despiadado, ¿no? Lleno de odio y de lucidez Es un libro maniático, ¿no? Es un libro de un loco Que puede pasarse tres páginas corrigiéndole a Mazota un error de traducción, ¿no? O burlándose de la erudición superficial de Mazota en contraposición con la erudición más profunda suya, ¿no? Es un libro absolutamente maldito, este, injusto, muy injusto Y me parece un poco injusto, digamos Pero, digamos, este, yo diría que en lo que hace al pensamiento filosófico De alguna manera, Correa Se mantuvo fiel a los primeros amores, que eran Jean Paul Sartre, que se yo Y no le gustó la deriva de Mazota hacia el lacanismo y el estructuralismo Y, bueno, eso llevó a que se pelearan o que tuvieran discusiones fuertes, ¿no? Y creo que el libro está marcado por esa distancia, ¿no? Hay muchas historias parecidas entre todo el grupo, ¿no es cierto? En situaciones muy diversas Sucedían ese tipo de momentos Que era como una epifanía de la maldad, ¿no? Me acuerdo siempre Viñas Enrique Medina, el actor de Las Tumbas Le había prestado un departamento a Viñas Cuando Viñas volvió a la Argentina del exilio Y había tenido un gesto muy generoso, ¿no? Medina con David, ¿no? Y luego, un poco como si le pasara la factura Medina le pidió que le presentara un libro Que David le presentara un libro Entonces David fue al San Martín, presentó un libro Y empezó a decir que el libro era horrible Que era un espanto Y que Medina no sabía escribir Acto sartreano puro, ¿no? Va a la escena y dice Este libro es una porquería, ¿no? Estoy acá porque me prestó el departamento No puedo hacer otra cosa que venir Bueno, ese tipo de escenas Siempre me parecieron un poco retóricas Y me parece que eso es lo que está en el libro de Correa sobre Mazota Hay una fuerte idea de compromiso en Correa No me parece que sea la idea La fuerte idea del compromiso intelectual No con una causa, no con un partido No con una idea Me parece que hay el fuerte compromiso de decir brutalmente todo De no callarse nada Yo no lo veo en el contexto de aquel que dice ese tipo de cosas Está mostrando una sinceridad Y una capacidad de romper las reglas Que lo convierten en un héroe sartreano, ¿no? Yo no creo en eso Tengo otra idea de los héroes, digamos No callarse nada, pero aún a riesgo de decir cosas que no son comprobables Digamos, porque una cuestión de la injusticia también se vista como el borde ético De escribir sobre el otro Para vos la injusticia se puede volver literaria ¿La literatura justifica esa injusticia? No, no sé qué justifica Si algo justifica Me parece que es la absoluta disposición a pagar todos los costos personales Por las injusticias que se cometen Me parece que Correa pagó caro el haber dicho grandes barbaridades Entonces, si uno le hubiera dicho Vos no tenés derecho a decir esto El tipo te habría dicho Mirá, vivo en un monoambiente de once ¿A qué no tengo derecho? Por supuesto que es fácil no decirlo todo frente al enemigo O sobre el enemigo Lo que no es fácil es decirlo todo sobre el amigo Porque estaba insinuando que Mazota había sido Él lo había visto acompañado por dos Por dos, este Digamos, por dos personas que formaban parte de los grupos de tareas Habría que lograr que esto, si era verdad, se pudiera probar Porque si no es una infamia, ¿no? Sacarte de encima a alguien diciendo que lo viste en un Falcon Sentado al lado de dos policías o de dos militares secretos Es medio pesado Puedo creer muchísimas cosas de Mazota, pero ya a ese extremo no Cuando hay rencillas de grupos Uno nunca sabe, ¿no? Qué pasa, ¿no? Pero yo paso por alto eso Porque son como rencores de otra gente Son familias a las que no pertenezco No lo dice tan brutalmente, pero lo que sugiere es una injusticia que me parece muy grande Porque nada parece justificar semejante hipótesis sobre Mazota No deja de ser un libro en que Carlitos es el que juzga Y no se deja juzgar a sí mismo A menos que haya querido insinuar eso, Carlos, ¿no? A menos que lo que haya querido insinuar es Este personaje se fue volviendo tan monstruoso a lo largo de estas 150 páginas que acabo de escribir Que no me extrañaría que esta escena hubiera podido ser verosímil, ¿no? Eso parece un poquito too much Yo sé quién sos Uno de esos pobres tipos fracasados que se vuelven viejos arrastrándose por las calles Hablando en los cafés y cambiando de amigos todos los días Puede ser, pero no es así Yo no soy esa clase de hombres Yo no soy Erdosain ¿Quién es ese? El personaje de una novela ¿Qué pasa? ¿Se olvidaron el texto? ¿Qué pasa? ¿Se olvidaron el texto? Un pobre tipo equivocado Desde ahí, vamos Un pobre tipo equivocado Un maniático pensativo, algo inmundo ¿Algo inmundo? Algo inmundo Bien, 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 bien Corte 56, 1, 23 Acción Silencio, por favor El chico de la pelota, vamos Silencio, por favor Acción El chico de la pelota, vamos Yo no tengo costumbres Me horroriza tener costumbres No tengo historia tampoco, ni tengo evolución Yo sé quién sos Uno de esos pobres tipos fracasados que se vuelven viejos arrastrándose por las calles Hablando en los cafés y cambiando de amigos todos los días Puede ser, pero no es así Yo no soy esa clase de hombres Yo no soy Erdosain ¿Quién es ese? El personaje de una novela Un pobre tipo equivocado Un maniático pensativo Algo inmundo Yo no tengo costumbres Me horroriza tener costumbres No tengo historia tampoco, ni tengo evolución Yo sé quién sos Uno de esos pobres tipos fracasados que se vuelven viejos arrastrándose por las calles Corte Bien Bueno, está bien, pero hay que mejorarlo Necesitamos más naturalidad en el diálogo Es el momento de la seducción, no se olviden de eso No estás recitando un texto tampoco Bien, no es teatro, eh Yo no tengo costumbres Me horroriza tener costumbres No tengo historia tampoco, ni tengo evolución Yo sé quién sos Uno de esos tipos fracasados que se vuelven viejos arrastrándose por las calles Hablando en los cafés y cambiando de amigos todos los días Puede ser, pero no es así Yo no soy esa clase de hombres Yo no soy Erdosain Gente que yo valoro y gente que lee bien Me han hablado muy bien de las novelas Y cuando yo las leía no encontraba No, 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 digamos No lograba entusiasmarme como mis amigos con esos textos En cambio, vuelvo a decir, sí me gusta mucho el relato, la narración de la historia Dejemos aquí, eh Tampoco quiero hablar demasiado de Correa porque no es alguien con el que yo tenga una relación tan Tan intensa, no Era muy particular como escribía, era agresivo, era tajante Tenía buen manejo del lenguaje, era frontal Esa vieja escuela del primer sartreanismo, que fue el mejor, él la tenía, era trasgresor, era distinto a los otros Yo lo comparo con Walter Benjamin Si leemos a Walter Benjamin, que hoy se considera los autores, Walter Benjamin no escribió más que borradores Incluso, la obra más famosa de los pasajes de París, no existe Se publicó un tomo de casi mil páginas Y que son a veces apuntes y a veces citas de otros libros que él iba a reunir Como hacemos todos los que escribimos, que reunimos las partes que nos interesan de los libros que estamos utilizando Es eso, se hizo famoso, un libro que nunca fue escrito Yo creo que lo más parecido realmente es Walter Benjamin a Mazota, en ese sentido me refiero, no en el contenido A Correas Lo que pasa es que decir eso de algún modo, compararlo con Benjamin, de algún modo es tanto criticarlo como exaltarlo Lo que pasa es, claro, a mí me fascina correr, aparte, modestamente, yo me considero como el descubridor Sin mí, no sé qué hubiera sido de Mazota La carta al padre, lo de Kierkegaard, lo que yo tengo de Kierkegaard, que no sé si es una idea inédita o no Lo de Operación Mazota está totalmente terminado Nada de proceso, eso es una snobería, no, está terminado Y creo que él también está terminado, nada de estar en proceso El libro de Roberto Arte, que intenta, ahí es el intento de convertirse en un escritor académico Y él no es eso Yo creo que en el libro de Roberto Arte es todo un embrollo Porque se vuelve teórico En algún momento, viste, estás leyendo estos conceptos artianos, realización, desrealización Es decir, que se pierde en su propia jerga Del libro de Roberto Arte, lo que a mí más me interesa son las notas al pie de página en letra chica Porque ahí está el verdadero Correas Cuando cuenta alguna anécdota así picante y cosas así Pero cuando él no usa jerga y va directamente al objeto Llámese Mazota, Kafka, etc. Ahí está aplicada esta filosofía de la existencia Con la prosa tan tajante y tan certera Por eso es un artista, es decir, ahí está Yo creo, yo lo que rescato básicamente creo que Sin Operación Mazota no existiría Correas Lamentablemente, hasta donde pudimos hacer una búsqueda Porque se hizo una certificación de esto en base al pedido de ustedes El expediente, el original, el expediente donde fue condenado Carlos Correa y otras personas estuvieron imputadas y procesadas En la sentencia no está, no existe Pero acá lo que pudimos detectar, y por eso yo les decía Fue la sentencia de la Cámara del 30 de marzo del año 1962 Es la copia, esto sí se conservó Pero lo que no tenemos es el original del expediente Que les digo, les vuelvo a repetir, fue destruido Y la dificultad que hubo en este caso Es que era un juzgado que se reconvirtió en otro juzgado Los expedientes pasaron, cambiaron secretarías En un determinado momento ya no se sabía Dónde estaban a disposición de qué y qué Y los expedientes terminaron siendo destruidos De acuerdo a un informe que tengo acá Lo que nosotros pudimos encontrar Que este es el primer registro Lo que sí se conservaba del año 1960 De mayo del año 1960 El registro de la denuncia Que el fiscal de la Riestra Le formuló Y que fue asignado en el sorteo Al juzgado de corrección al número N ¿Qué quiere decir obsceno? Obsceno es un elemento que está en el tipo penal Y que es un elemento que el intérprete Los jueces tenemos que llenar Es decir, ¿qué quiere decir obsceno? Lo llenamos nosotros O sea, es un elemento indeterminado Y encima es un elemento cultural Normativo, indeterminado Con mucha intensidad No es lo mismo lo que piensa Jorge Que lo que piensa Pedro Respecto de qué es obsceno El tipo penal por el cual fue condenado Correas Es el artículo 128 Este texto decía Será reprimido con prisión de 15 días o un año El que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes U objetos obscenos Y el que los expusiere, distribuyere y hubiere circular Esta era la concepción O sea, que todo giraba en torno a definir qué quería decir obsceno Entonces, si era obsceno hacer referencia a una relación homosexual O si no, porque en realidad no hay referencia alguna Sino la de... En el cuento, digo yo ¿Qué es lo que estaba diciendo? Era solamente obsceno decir Soy homosexual He tenido una relación homosexual En ese momento Esta Nubel me... Acá está, mayo del 53 Es la fecha en que él lo escribió Y la fecha en que me lo habrá dado Habrá sido cuando tuvo el juicio O sea, ¿qué fue? 57 Ah, 60 ya El público en diciembre del 59 Y en mediados de los 60 hicieron la querella Claro, en los 60 entonces fue cuando él me lo entregó Era como una especie de cortar con un mundo Porque esta es una novel que tiene mucho que ver con... Con un novelista francés que la admiraba mucho Todos lo admirábamos, que era Jean Genet A la una de la mañana, el Anchor languidecía En el mostrador del bar, varios putitos de calzoncillos anatómicos beben Coca-Cola Junto al piano, bailotean torpemente dos ingleses de porongas lechosas Los farolitos rojos dan la justa luz para ese pequeño quilombo de pajeros Mesitas alcahuetas ilustraditas Mozos con aire de perros Espejos estratégicos para que los putitos se deseen de reojo En una mesa, alrededor de un podrido olor a pescado Hay una hembra fermentando Yo diría que si quieren hacer una película larga Lo fusionaran con los jóvenes Que es un cuento inédito Porque eso lo lleva a otros ambientes Que lo hace un poco más rica a la película Poner el mismo personaje que en un momento dado tiene esa relación Después puede cortarse eso Y una noche ir al café Anchorín Y se encuentra con un grupo de intelectuales Entonces ya se muestra otro tipo de gente distinta Que no aparecen en la relación de la historia Que son los intelectuales que formaban parte del grupo también de amigos de Correas Los jóvenes está dedicado a amigos de la época Amigos de la época de él A Juan José Cebrelli, Héctor Miguel Angeli, Jorge Masiangeli, Mario Latorraca y Carlos Enrique Marqui Que están naciendo conmigo toda mi juventud En la pared del fondo Una lámina vieja de Elizabeth y Felipe de Edimburgo Se abre en paréntesis con una reflexión que no es muy feliz En paréntesis dice Se comentaba que Felipe ya no se la da más por el culo Porque a ver Se tira muchos pedos Y como sabido Los de Elizabeth arden Bueno, en esa época había lugares emblemados Por ejemplo, el parque japonés No sé si ustedes oyeron hablar Que de día era un lugar de diversiones para niños Y de noche se convertía en una cosa terrible de todo tipo De prostitución masculina, femenina, todo Con esos jueguitos, esos cafés y esas pizzerías El pianista, con los pendejos sudados Aporrea el piano Tratando de crear el ambiente frenético que el oficio requiere No hay caso Las locas hablan Los mozos gritan Un inglés se rasca los huevos sin malicia Las luces se hacen más rojas La ciudad del deber se hunde en la ceniza negra Los putitos devoran las braguetas con los ojos Los ortos, laxos y vacíos palpitan de deseo Los marineros eran una fuente de sexo espectacular De todos, de sexo heterosexual y homosexual Venía un barco y el mundo se largaba a la calle A buscar los marineros suecos o ingleses Y había un lugar en la calle San Juan y Paseo Colón Llamaba el Ancorín, que eran de marineros ingleses Y fue uno de los pocos lugares que después terminaban Si se hacía una relación, estaban los barcos ahí Se iba al barco, a terminar la noche en el barco Y era el único lugar que en esa época de gran represión Se bailaba entre hombres Ese parto de amanecer que dice Adiós rubia encantadora Hermano de la violeta Desabrochá la bragueta hasta el último botón Y si sale el tiburón No te asuste vida Vida mía Que yo te la metería hasta el último rincón Buah Además con esta cuestión del sexo, ¿no? Estaba muy ocupado con eso Con todos los sexos que pueda haber en el mundo No sé si salvaron los animales, viste Estaba ocupadísimo con ese tema El tema de lo bajo, ¿no? El tema de lo vil Las locas se despegan el pantalón de la raya del culo Y se aguantan por cortesía De ir hasta el baño a mear El foxtro Los farolitos rojos La esencia exquisita de los sobacos Los grititos agudos Los zapatos que raspan el suelo Y esas pijitas mustias sin uso Que solo separan Cuando el ariete musculoso Tremendo e hirviente Abre los huesos por atrás Resbalones sobre el piso Miradas, el piano enloquecido Las locas mansas El charco de olor y sudor entre los muslos Y esa desesperante ausencia de semen y la sangre Que se les pudre Y solo faltan los dolores de madre Y tu voz, tu voz incomparable Que me dice, que me grita como nadie Ay, sacame la que me cago Esto sí podía ser prohibido Uno entendía si prohíben esto Porque sí, porque es, digamos, obsceno Esto lo escribió en el 53, tenía 22 años Es la edad en que Scott Fitcher Escribió más acá del paraíso Así que es la edad de los jóvenes Y de tirar bombas El pubis acaricia y chupa el sudor mantecoso Perfumado, denso, exquisito Que se eleva, vegetal y sombrío Con su olor de sangre coagulada Y carne blanca y partida La forma quieta es el horror El movimiento que no se mueve Esto es lo mío El movimiento que no se mueve Y que la sentencia Lo que nos va a decir Porque esto es que confirman La condena Que se había dictado en primera instancia De Carlos Jorge Correas Y de Jorge Raúl la forgué O Jorge Raúl Armando la forgué Este escrito distinto Por publicaciones obscenas A las penas de 6 y 3 meses de prisión en suspenso Respectivamente y al pago de las costas procesales El punto segundo fue confirmar a sí mismo El punto 2 Porque había sido apelado por De la Riestra Esta es la segunda instancia Esto es en segunda instancia De la Riestra la absolución Porque él había pedido el procesamiento de más gente No era solamente Correas Y el punto 2 De la sentencia en primera instancia Absolvía a Juan Carlos Franco María Luz Laura Romero Enrique Adolfo Borsell Emilio Osvaldo Colombo Marta Dujovne Ana Lía Pairó Susana Beatriz Torrado Juan Benglino Víctor Laster Y Nora Speyer Ellos fueron absueltos Y la Cámara confirmó la absolución Que se dispuso respecto de ellos Pero esto lo había apelado de la Riestra Y a su vez Fue revocada la sentencia Porque había condenado A Celia Felicia Durruti O Silvia Felicia Durruti Sofía Clotilde Fischer Y Pedro Luis Pasturenci Y se los absolvió en la Cámara La sentencia de Cámara Es esto Son estas dos carillas Y es realmente muy pobre Yo la pude leer antes de que ustedes vinieran a verlo Pero les digo que es absolutamente pobre No dice nada Ni siquiera no dice nada Ni para absolver No dice nada para condenar Yo les sugiero Perdón que me meto con estas cosas Pero si no sé Si toda esa gente que figura ahí Y la tenían registrado La pueden llegar a ver Porque sería muy importante que hablaran con ellos No sé por qué cosa medio juvenil o extraña O qué impulso No seguía el consejo de Ismael De decir que no tenía nada que ver Yo fui por los principios Ya a mí no siquiera me gustaba el cuento Correa Como literario Entonces dije, lo publicamos Sí, qué problema hay Sí, fui a defender la libertad de expresión Con lo cual, por lo cual Fui y recibí una condena leve condicional De no me acuerdo cuánto, etc. Bueno, tres meses, seis meses, qué sé yo que quedó ahí Yo hice lo mismo que vos Por eso Es decir, quedamos algunos extraños imputados Que además nos daba vergüenza Pero quién lo publicó al final Y por qué no defender Es decir, que nadie tenía que ver Era admitir el delito Que era una publicación obscena y pornográfica El Centro de Estudiantes No tenía ningún vínculo Jerárquico con la revista No tenía sentido solidarizarse Y para que encanen a muchos más Sino que tenía más sentido Ir como reduciendo al máximo Que eso no cambiaba la situación Me pareció una cosa racional Efectivamente, recuerdo una reunión con Ismael Donde se planteó Que en la primera declaración Ya la gente del Centro planteara Que no había leído el cuento Y que no participaba demasiado De las decisiones del comité de la revista Lo cual, por otro lado, era cierto Porque jamás leímos eso Pero lo que les chocaba muchísimo Digamos, era que fuera un tema de masturbación Que fuera un tema de homosexuales Pero además que el cuento estuviera dedicado a una mujer El nombre de Celia ahí En la dedicatoria Era como que los volvía locos El fiscal de la Riestra Y ahí entra algo que vos dijiste Me preguntó qué relaciones yo tenía con el autor del cuento Porque el cuento había sido dedicado a Celia Durruti Entonces, yo lo miré al juez Cuyo nombre en este momento no me acuerdo Y con aire muy serio Le dije, señor juez Yo no entiendo la pregunta del señor fiscal Porque el señor fiscal me hace una pregunta Es decir, entiendo normalmente La relación que una compañera puede tener con un compañero de facultad Es de compañerismo Si el señor fiscal quiere insinuar otra cosa Que lo diga Y entonces hay dos posibilidades O retira lo que había dicho O yo le hago un proceso para agredir a una señorita De repente Ismael Viña se giró contra la biblioteca que estaba así Yo veía que estaba muerto de risa Y al juez se le cayó algo debajo del escritorio Pasó un tiempo, yo impertérrita Trataba de no matarme de risa Pero era muy difícil Y... Salió de ahí abajo y dijo Señor de la Riestra O fiscal de la Riestra Usted mantiene la pregunta Y de la Riestra retractó la pregunta Mi primer trabajo fue en el cronista comercial El director del cronista comercial Era el doctor Rafael Perrota El doctor Rafael Perrota Era una persona De blazer azul De traje De... Cruzadito Corbata roja Pañuelo rojo Dirigente de la Asociación Cristiana de Empresarios Jugador de golf Y creo que miembro de la sociedad rural De lo que te imagines Lee esto Que sale en los diarios En la razón creo que lo fue Y reacción Pero no porque se tratara de una publicación obscena, pornográfica o algo por el estilo Creo que eso ni siquiera a lo mejor lo consideró Dijo, miren este pasturín se parecía tan buen muchacho Es de la fuba Es comunista Un día de esto viene con un cuchillo y nos mata a todos Mira, yo lo que sé es que avisaron con media hora de anticipación que iban a llegar a la facultad Nos avisaron a nosotros Vino el fiscal de la Riestra, estaba yo solo en el local Entró y tuve una larga conversación con él a la espera de la camioneta que se tenía que llevar los ejemplares Y es cierto lo que se rumorea de que estabas de acuerdo con de la Riestra Fue curioso porque Es la primera vez que me encontraba frente a un fiscal, por supuesto Era una persona muy educada, muy bien vestida, con unos anteojitos negros Me preguntó que hacía yo allí, le dije que era empleado, etc. Y él dice, como quejándose, yo tengo un oficio que me obliga a tomar ciertas actitudes que no son las que yo quisiera No sé si me llegó a decir eso, pero yo lo interpreté así Entonces, era casi una víctima del sistema Yo le decía, pero quien lo obliga, renuncia ¿Tiene fuego? Ese tipo está mirando ¿Qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Qué molesta que me miren? Sean policías o no, que vengan a hablarme Corte, corte, no se entiende Tenés que tratar de hacer una pausa después de que me molesta que me miren, ¿sí? Porque a vos te gusta que la gente vaya del frente ¿Qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Qué molesta que me miren? ¿Qué molesta que me miren? Sean policías o no, que vengan a hablarme Vamos a tu casa Es que no vivo solo ¿Qué? ¿Estás casado? No, no es eso ¿Vos dónde vivís? ¿Qué te importa? Bueno, perdón Iba a pasar la noche en la casa de un amigo que vive en San Martín ¿Se te acompaña? Bueno, entonces sí Hay una cuestión que tiene que ver con cómo manejar el discurso directo Que es fuerte, más bien extenso Lo convertimos en discurso directo Lo llevamos a una voz en off Nos hacemos los boludos En fin, ahí hay un conjunto de posiciones, uno diría, posibles Que se hace con la extensión, por momentos, exacerbada, digamos, de diálogos Que son larguísimos, digamos, que se hace con ellos Más bien, yo no estoy diciendo cómo se debe adaptar, sino cuáles son los problemas Que una adaptación cinematográfica tendría, ¿no? ¿En cuánto tiempo transcurre esta película, este cuento? Es un tema, para mí, central No de la adaptación, sino del cine Si algo transcurre en una semana, no es lo mismo que transcurre en cuatro, digamos Entonces, ¿cómo pensar ese tiempo? Si yo tuviera que dar un consejo, diría, rajarle a los interiores Pero, de hecho, rajarle Sí, interiores, todo exterior, todo exterior Ahora, ¿cómo se hace? No sé, pero me gusta de los míos Pero, eh, yo creo que tendría que tener, eh, eh, una distancia muy fuerte, muy fuerte Si yo creo que tendría que, todo se debería ver de muy lejos Yo casi diría que no, mirá, yo odio el blanco y negro Odio el blanco y negro Me parece que es la mitología del buen cine, digamos Es yo lo que quería ver de blanco y negro, mirá O sea que, no se me había ocurrido en mi vida Pensaría una situación que es, para mí, eh, evidente Que es una relación que hay en lo que, en el amor brujo, se llama la mancha blanca Es decir, cuando el personaje de Valder es masturbado por la chica Dice, ahí había una mancha blanca Y esto es lo que pasa con el pibe cuando se masturba, digamos Y, según el, 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 el relator, el narrador Aparecen unas cosas blancas en la mano, unas gotas blancas en la mano Y yo creo que esto no debe ser inocente, digamos Y yo creo que esto no es una casualidad Yo creo que esto es algo que Correa tiene que haber pensado Obviamente, dado que conocí a Art mucho mejor que todos nosotros juntos, digamos Pero, como yo una vez hice una adaptación del amor brujo Eso me pareció fuerte Me indignó que se tomara en ese cuento un personaje, cabecita negra, como prostituible por dinero Yo no lo recuerdo mucho el cuento, pero me quedó esa sensación Podía haber una insistencia y búsqueda de prostituirlo, ¿no es cierto? Es que a vos te indigna que en un cuento, o en cualquier tipo de texto Se aluda a un hecho que en la realidad existe Lo que te puede parecer mal que en la realidad existan esas cosas Pero el texto se hace cargo de algo que, como bien dice Jorge, ocurre Y ahora ocurre con otras modalidades Entonces, por si no, nos convertimos todos en de la riestra Oh, mire a lo que hizo alusión Sigue siendo difícil la sutil diferencia en el arte de escribir Entre que el resultado resulte realmente una buena obra literaria erótica O que el resultado resulte una especie de descripción periodística de un acto sexual Yo creo que el hecho de ser respetuoso con la homosexualidad En un momento en que era perseguida y discriminada Influyó hoy en la decisión de publicarlo, más las amistades Más allá de que realmente lo justificara Pero bueno, no importa Al final va a quedar que lo publiqué yo Pero... De una manera autoritaria y que de la riestra hubo razón, Jorge De ninguna manera Un gusto, ahí habló poco y me interesa lo que opinás Creo que la mayoría estuvimos de acuerdo, excepto los que se fueron Que como acabas de contar, estuvimos de acuerdo en publicarlo Sí Por... tal vez, claro Pero en relación a lo que le pareció Mediano Lo que yo decía era que Si resultara que se había descubierto realmente A un escritor poco conocido y poco valorado Y resulta ser un buen escritor Me parece fantástico el trabajo Si sigue siendo lo que nosotros pensábamos en aquel momento Por lo que hablamos hoy Me parece que la plata del Estado Me parece que la plata del Estado Se puede usar en temas de más utilidad cultural y social Yo lo lamento profundamente Todos los temas Porque ser un buen o un mal escritor No tiene nada que ver con un hecho de sociedad como fue Porque efectivamente esa es la historia Que transformó la relación, la mirada hacia Correas Probablemente ni siquiera hoy se hablaría de Correas Si se vuelven a publicar las cosas Si se vuelven a ver las cosas de Correas Entre otras cosas porque Correas jugó parte de su vida De su vida de persona Haciendo, poniéndose en un lugar donde se asumía Como homosexual, como no homosexual Como suicida Ustedes se dan cuenta Lo que es llevar eso Era Sartreano hasta el final En el mal y en el buen sentido de la palabra Ya existía el buen sentido de la palabra Era un depresivo Bueno Sartre también Como todos modos Para saber en todo caso Que opinamos sobre hacer o no hacer un documental Efectivamente, faltaría saber por qué decidieron hacer el documental Y en qué los entran Y en qué los entran ¿Está bien, no chicos? Bien, muy buena, eh? Vamos a probar otra apuesta Acabo de hacer un quilombo para las sesiones que vienen después, eh? Con las que vienen con Diablo ¿Por qué? Sí, por el tránsito Bueno Lo que les había dicho esta mañana Bueno, pero es una ficción adentro de un documental No, y nos quedamos por cortos de luz No funciona Bueno, pero la idea es que sea de noche Y que se sepa que es noche Con que sea de noche Que se vea un poco está bien ¿Y después qué? ¿Vamos a doblar el resto? Bueno, no hay texto acá Acá no, pero en el próximo plano ¿Pero vos decís que va a seguir habiendo tantos autos? ¿Y de este plano al otro qué va a haber? ¿No sé que hay un accidente a dos cuadras de acá y pare todo? Bueno Bueno, pero ahí se entiende lo que se entiende ¿O no? Nada, en este caso Nada Mirá el tamaño Se funciona perfecto Dos personas se besan Está bien, me vas a explicar cómo hacer el laburo Bueno Yo te digo como para que suene más o menos bien No, está bien Decinos cuál es el problema Porque para nosotros... Bueno, el problema Mirá el colectivo que acaba de pasar Todos los autos que están allá No funciona Arrancamos a las seis de la mañana Y este plano no funciona loco ¿Vos qué decís Pablo? Esta locación... No les gusta nada viejo al final No, esta es una locación complicada muchachos Por favor, estamos entre la General Paz La colectora Pero te lo avisé hace seis meses que vamos a firmar la General Paz No, bueno, pero... El disco no funciona Bueno, vamos a tener que hacer otra... Vemos qué hacemos Avísenle a los chicos Avísenle a los chicos Avísenle a los chicos que están... Lo revisaron Listo, listo Les cortamos El tiempo pasaba y el chico seguía masturbándose A Ernesto se le entumecían los labios y comenzaba a dolerle mucho la lengua de tanto pasársela por la piel Entonces se sentó en el suelo y lo miró El morochito tenía un sexo pequeño y pálido que todavía no tenía ni marcas ni manchas Mirame Dijo A mí me gusta que me vean gozar Mirame A mí me gusta que me vean gozar Corte Bien, terminamos chicos Muy bien, muy bien, muy bien Yo en él no veo separación Los temas que le interesaban son los temas que a él le interesaban en todo sentido Como la bebida, la prostitución, el sexo, la plata, la mentira Eso era totalmente una sola cosa En sus escritos, en su pensamiento, en su modo de ser Como un lobo estepario, un tipo enfrentado al mundo Sin lugar Yo era amigo de un viejo que tenía un restaurante Me mantenía Cogíamos dos o tres veces por semana y me pagaba 500 pesos Pero se cansó Ahora busca más a pendejos Me tengo que conseguir un trabajo Pero yo no puedo durar mucho en ninguna parte Trabajé en una compañía de tabacos Me tenían confianza y me dejaban que cuidara el dinero de la caja Me pagaban muy poco Yo los cagaba y los traicionaba Vos aparecés y desaparecés Me contás muchas cosas y muchas historias Yo no sé nada de vos Parece que vos sí tenés derecho a interiorizarte en mí, pero ya no en vos De todos modos vos acostumbrás a andar acá Por Constitución Pasearte por la plaza y por la estación Yo no sé, pero... Tendría que hacer algo Y eso es lo que verdaderamente buscó Lo que yo no quiero es sentirme un mediocre ¿Y entonces? Entonces lo podríamos hacer juntos Yo soy libre Si vos fuera libre podríamos trabajar juntos No sé, compartir la vida Yo sé tocar el piano Podríamos trabajar en un bar de la calle 25 de Mayo o de la calle Viamonte Hay uno que se llama Chicago Vos podrías cantar o tocar la guitarra, yo te enseño ¿Tendríamos éxitos? Seguro Vendrían todos a vernos Además cambiaríamos de vida Por ahora solo somos dos hombres en busca de acción Todos vendrían a vernos y terminarían creyendo que el mundo se compone solamente de vos y yo Además vos les gustarías a los hombres y a los tipos que van a ese lugar Porque aunque sos inocente tenés aspecto... peligroso Tendríamos mucho dinero Con mucho dinero podríamos entrar a cualquier parte Tomar siempre whisky Con mucha guita podríamos vivir en todas partes Lo vamos a conseguir Vamos a tener tanto dinero como para comprar la ciudad y tirarla al río A lo mejor estuvo bueno esto que nos hayamos conocido Los demás se acuestan conmigo y se van Vos podrías quedarte Ademas yo creo que te quiero Ademas yo creo que te quiero Estamos dos hombres hablando del gusto de sus salivas O podrías trabajar únicamente vos Yo te acompañaría todos los días al trabajo Que es un lugar donde uno siempre va tan solo Te esperaría en casa Te cocinaría, te lavaría la ropa Y nos acostaríamos cada vez que vos quisieses Es decir nunca Quisieríamos una pareja como hay tantas Una pareja es algo fuerte, peligroso Porque hace sentir débiles a los que están solos Vos pondrías tu inocencia Y tu peligrosidad de niño proletario Yo mi cinismo, mi cultura y mi inteligencia Vos terminarías siendo el bárbaro conquistador conquistado Como dice la historia Hasta mañana Yo te voy a esperar Chau No hagas nada que no pueda hacer yo El momento que yo lo conocí Él no tenía relaciones con mujeres para nada Lo había tenido con una prima de adolescente Pero no tenía Después cambió Hizo una conversión por motivos en cierto modo explicables Y tuvo todo un periodo heterosexual Con Carlos charlábamos eso Él explicaba por qué había abandonado la homosexualidad Porque le resultaba triste, decía La imagen de un viejo puto Buscando muchachitos Entonces dijo a cierta altura su vida Ya soy un señor mayor, tengo que volver heterosexual Y él llega incluso a casarse Un casamiento que fue un fracaso, por supuesto Supongo que entendía más de deseo Que de amor El amor, hay que cuidar El amor implica un cuidado Mucho cuidado no tenía Y en los últimos años era una mezcla de todo Era una mezcla de todo porque había descubierto Sobre todo a los travestis Le encantaban los travestis Ernesto volvió a su casa caminando con paso vivo Tenía un cigarrillo en la boca y sonreía al aire fresco de la madrugada Con el morochito había usado un lenguaje muy audaz Imperial, poderoso Había estado solemne y patético Ese chico era una revolución para él Era algo nuevo y querido El chico lo cambiaba Pero él debía dejarlo Y si no era así Ernesto caía en el fracaso total No puedo No debo desearlos Se dijo Desearlos a ellos es como si también deseara a mi padre O a mi hermano O a mis compañeros de facultad Para él la uva era el lugar Tenía un lugar Tenía un sueldo Viste que los que están en medio de la croqueta necesitan un cable a tierra Era su cable a tierra cumplir Ir a dar la clase Eso creo que lo integró No solamente económicamente porque era un hombre que tenía poco dinero Nada de vinos caros Todos estos pensadores que trabajamos tanto como Foucault Como todas las reflexiones sobre el lenguaje Todo eso lo criticaba Todas esas corrientes de pensamiento Resultaban que no eran novedosas Que eran cambios de nombres No más Lo conocí trabajando No sé cuántos años Veinte, no sé Hasta que se jubiló Pero Tomás creo que respetaba esa formación clásica que tenía Carlos Sí, cómo no Cómo no Y bueno, sí Justamente una vez Algo le dije a Carlos Porque me pareció que no No había apreciado debidamente A Tomás en algún aspecto Me pareció a mí Me acuerdo que se lo dije Por algo que publicó Carlos en algún momento En una entrevista que le hicieron No me pareció que hubiera estado bien Una vez lo entrevistaron y le preguntaron por mí Y me dijo, es muy importante porque es quien introdujo el pensamiento de Foucault en Argentina Y ese era un solete Porque yo hice mucho más que eso Pero era medio solete Tenía una visión De cómo existían las cosas en el mundo En un estado totalmente Descansado, tranquilo, apaciguado Solamente para después Entrar en revolución Eso me parecía Pero en ese momento Podía aparecer o no En las charlas con Correa De hecho apareció con su suicidio Pero todo lo que Supuso esa relación Durante bastante tiempo Fueron varios años Parecía la de un hombre Un hombre Que ya estaba en reposo Que había cumplido su jornada Y por lo tanto Buscaba en personas un poquito menores En mi caso un poquito Pero había vínculos con personas Aún mucho menores que yo Y a Correa le gustaban mucho La impresión de un viejo maestro De hecho daba clases de viejo maestro Y algunas de las clases que daban En la Universidad Kennedy Es decir, parecía alguien Que había perdido sus nexos vitales Y se pasaba Se paseaba como un sonámbulo Ahí no lo llamaba nadie Que yo sepa Después algunos Trataron de convertirlo en una reliquia Ahora tengo pena ¿Nunca sentiste eso por él? Era un pesado, era un plomo Era un plomo Pero no conmigo Porque yo mantuve distancia Pero algunos amigos los llamaban A las 4 de la mañana, viste Me llamaba por teléfono Altas horas de la noche Muy angustiado A lo mejor en estados que yo no podía imaginar O que sí podía imaginar Por las cosas de las que hablábamos Eran conversaciones Donde yo lo ayudaba A irse a dormir Lo ayudaba a estar un poco mejor en ese momento Él agradecía mucho Era consciente de esa demanda Y de mi, digamos, disponibilidad absoluta hacia él Ah, tenía una vida austera Pero... Aceptable mientras pudo trabajar El departamento en el que vivía Era un departamento de su ex mujer Por el que no pagaba Ahí sí, los últimos años fueron muy fuleros Para Correa En una situación del país además En el que efectivamente No creo que se le abrieran Generosamente muchas puertas Un hombre grande Jubilado Muy reconocido En ambientes muy circunscriptos Pero... No era un autor de best sellers Ni un traductor comercial Sin que viniera a cuento de nada Me decía Como haciéndose cargo de pronto Como una revelación Bueno, vos sabés que yo No te podría ofrecer nada Porque hoy en día Mi sexualidad Se reduce a... A una mujer Que es bastante amiga ya Porque es siempre la misma Que viene a visitarme Y a la que yo le pago Y eso es todo lo que yo puedo En la vida Porque si no Yo te ofrecería Bueno... Y quedaban como frases de tango Ahí... Puntos suspensivos Y yo... Ahí es donde digo que La amistad era compasiva Yo... Recibía eso con amor, digamos Hicimos muchas fiestas juntos Yo hice muchas fiestas Cada año hacía dos o tres Grosas Bueno, ahí... Nunca terminaba parado Correa Era una esponja Sí... No sería el único En toda fiesta siempre hay No, pero este... Le daba parejo No, porque... Cuando yo cumplí 50 Hacerme un quilombo Él vino con su mujer Que se cayó de cabeza En el baño Y se ensangrentó Y vino la ambulancia Y se la llevó Pero Correa se quedó Tenía que ir de él también Entonces lo agarré Y lo metí en la ambulancia Le digo, escúchame Vos tenés que ir con ella Se quería quedar por acá Tuve una pareja Que tenía bastantes problemas Con la bebida Y un día me llamé y me dice Ven, tenés que ayudar Y yo estaba sorprendida porque No me imaginé que yo debía ayudarlo en eso No pensé Bueno, fue terrible La encontró muerta Realmente estaba mal Yo lo conocí en una época En que Él sí tenía problemas de salud Si consideramos También su adicción como un problema de salud En diciembre del 2000 Hicimos una cena Solíamos hacerla A fin de año Con todos los colaboradores Del Ojo Mocho El grupo editor Todos los articulistas habituales Los entrevistados Esa vez fue una mesa muy larga Éramos muchos Y yo me senté al lado de Correas Lo tuve a la derecha Toda la noche Charlamos mucho Estaba Muy raramente Como Eufórico Y ese día El día ese de la cena Que efectivamente Claro, uno después Se da cuenta Estaba raro, Carlos Estaba raro ese día Estaba muy entusiasmado Porque había entregado Su libro Un trabajo en San Roque Y me acuerdo muy bien Lo que me dijo Cosa a la que por supuesto Uno en el momento no presta atención Y recuerda después Me dijo Acabo de entregar la novela Dice Bueno, de alguna manera Es una novela autobiográfica Al final El personaje muere Y yo creo que Carlos se mató Dos, tres días después de eso Si En el año Noventa y tres No, noventa y ocho Noventa y ocho Yo estrené Una obra sobre Homero Manzi Con Lorenzo Quinteros Y Ana María Cores En el Teatro del Pueblo Él vino y lloró todo el tiempo Porque claro La obra era La muerte Narra el último momento De la vida De Homero Manzi Y lloró todo el tiempo Fue terrible Ya solo Ahí también Ya no podía caminar Le costaba mucho caminar No sé qué carajo tenía En los pies Y usaba unas zapatillas Que a mí me sorprendieron muchos Soy en general desatento Y trato de creer que Deteriores corporales no significan nada Si la conversación es buena Este es el último Que publicó en vida El de arte Este dato Que lo bien conocen Y bueno ¿Está dedicado? Sí Para Kiki Elorza Cariño y continua gratitud De Carlos Correas Nunca entendí lo de la gratitud No No sé Estoy acá del 98 98 Entonces debe recordar el caso Del hombre Bueno que Que se tiró del sexto piso Sí, claro Por supuesto Pero no sé muy bien Sé porque yo estuve acá Porque cuando cayó por la ventana Lo vi Yo no lo sé Es decir Qué es lo que pasó Que vino la policía Después la administradora Que estaba Así que muchos casos No le pueden En su vida mucho con él En ascensor Una persona muy agradable Muy bien ¿No? Claro Pero después nada más Me llamó para que Yo averiguara A qué latino Pertenecía Esa expresión Porque de Hobbes no era Y él no No estaba dispuesto a tolerar Que se creyera Que era de Hobbes ¿No? ¿Cómo es la expresión? Homo homenilupus Homo homenilupus Este Y Y bueno Y bueno Y pasaron Como uno o dos días Y Y yo todavía no había averiguado Me llamó Y medio se enojó Este Entonces yo llamó a la Forgue Un día me habla Para Estaba buscando Cierta Esta Sentencia que se le atribuye a Hobbes El hombre El No sé Es el lobo del hombre El lobo del hombre Este Que él No sé si sabía O Estaba buscando Que estaba en uno de los clásicos No me acuerdo Este Romano Si yo tenía una buena versión De esos clásicos Entonces le dije Si mirá Bueno Y Digo esto Porque pinta Como él iba a buscar Bueno No llegó Poco Fue Poco antes Del suicidio Pero ahora me doy cuenta Que Claro Que él no vería No vería Eso debía ser No No me di cuenta Para nada De eso Me acuerdo que pensé ¿Por qué me pide esto? No pensé que no veía Pero eso era lo que le pasaba ¿No? ¿Por qué puede haber querido Bueno Recurrir a otro Para averiguar eso Si lo podía averiguar él? Porque él a lo mejor no tenía O pensaba que yo podía tener una edición No tenía una cierta fama de bibliófilo No Nada de otro orden Quizás algún factor físico No Nunca sabías con él ¿Viste? Si de repente aparecía con una cosa así O de repente aparecía con él Este Sí Que era ambiguo el mensaje Digamos Sí Podría estar diciéndote la frase O simplemente consultando la cita Sí Sí No No Me hagas fin ¿Y la frase Aplicada A la vida de él ¿Tiene sentido, digamos? ¿Que él Traiga a colación esa frase? Nunca pensé eso No sé No soy tan psicoanalítica No ¿Cómo te enteraste de la muerte? Me llamó a la policía A mí, acá Y me preguntaron si lo conocía Y dije que sí Y era temprano, yo todavía no me había levantado Debían ser las siete y media o una cosa Y yo le pregunté qué pasó Y bueno, me dijeron Se mató el hombre No sé, no más Bueno, ahí algo les dije Que yo sabía, tenía la dirección del hermano Bueno, avisamos Y cuando fui al departamento Ahora me acuerdo El hermano había llegado primero que yo Con la cuñada Y la policía estaba Estaban ahí Y la policía explicó cómo fue Yo no, yo no Por supuesto no sabía Se abrió las venas Y se tiró por la ventana, Carlos La mañana que se suicidó Ella fue una de las primeras en enterarse No me acuerdo cómo Pero sé que Y me dijo que había ido Y bueno, me contó cómo había sido la cosa Y eso fue todo Me llamó la Forge por teléfono Y me dijo Murió Correa Y le digo Me entristece Pero no me sorprende Porque era uno Él había hablado muchísimo En toda su obra Habló siempre del suicidio ¿Te sorprendió el episodio? ¿Qué te parece? Me resultó más o menos natural La noticia Como si Lo pienso ahora Como si Fuera una noticia que en algún momento iba a llegar Correa se suicidó No, no No recuerdo en el momento Haber dicho Pero cómo Correa suicidado Era la pregunta que estaba mal esa Era obvio que Correa se iba a suicidar Pero no por previsible Deja de ser Gravosa Dolorosa Dura Me llamó alguien Que ahora no me acuerdo quién era Que vivía Tenía un aparente Que vivía en su edificio Y alguien que era de La Plata La verdad que no me acuerdo ahora Y a partir de ahí nos llamábamos Algunos ya sabían también A mí no me avisaron Que él se había suicidado Un amigo Por piedad Porque no me quiso avisar el día anterior El día que había ocurrido Porque justo yo estaba festejando mi cumpleaños Pero ninguna de las personas Con las que compartíamos la relación con Correa Que conocían mi relación con él Me avisó ¿Él no está invitado al cumpleaños? No No Pero yo podía haber decidido ir a verlo No me dieron la opción No tuve elección Y eso me dolió mucho tiempo De haberse olvidado Tan fácilmente De que faltaba yo Hola, buen día Nosotros estamos haciendo un documental Sobre un escritor que vivió acá Carlos Correas No sé si te acordás No sé si te acordás Un profesor universitario Que vivió en el sexto Sexto C ¿B? Sexto C Puede ser, sí Sexto C hace más de 10 años Sí Y queríamos saber si te podíamos hacer algunas preguntas Con la encargada únicamente Porque yo no tenía prato Pero lo que pasa es que tuve un accidente Desgraciadamente era muy buena persona Yo lo veía a veces acá abajo Y bueno, un accidente por el provocado Pero este... ¿Un accidente? Sí ¿Y cómo era él? Muy educado Muy buena persona Muy educado Siempre con una sonrisa Pero... Este... Bueno, un día Domingo creo que fue Tuvo ese intercance Y no sé bien qué es lo que pasó Sabía que había estado normal Tenía problemas Debido al despido Claro Porque no sé cuántos años llevaba de profesor Porque pasó al poco tiempo Que yo había mudado Pero como yo era el consejo de administración A veces Uno se va enterando de cosas Yo por respeto a él No, no Yo digo accidente Porque puede ser un accidente Porque él no tiene balcón Él tiene una barantillita Un balcón francés Pudo haber sido eso Como pudo haber sido lo otro Yo me quedé un rato Llevo un amigo Amigo mío Carlos Alfredo Svaybel Que justamente No hace un año todavía También se suicidó Pero bueno Digamos otra cosa En esta historia Que no termine así Y después Llegó más gente Y revisaron los papeles De arriba de la mesa Y alguien dijo Que estaba trabajando Que lo que encontró Y que ni siquiera Le venía bien Para lo que estaba haciendo Se lo llevó Y ahí me acordé del libro Y entonces yo también dije Que Carlos Nadie dijo nada Pero yo dije Porque me parecía No iría sacar un libro Sin decir algo Bueno entonces dije Que Carlos me había dicho Que me tomara yo la crítica A que te gana razón pura Y bueno Eso hice Pero a nadie le importó mucho El departamento Era un departamento De un ambiente Donde no cabía Un solo libro más Creo yo Estaba todo tapizado de libros Nada Algo muy elemental Una cama Una mesa Y muchos 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 libros Se lo veía Con muchas ganas de vivir O sea que Lo que pasó fue Porque no pudo Llegó un momento Que decía No puedo hacer esto No puedo hacer lo otro Lo único que hace hacer es esto Para No sé si era casado Si era soltero No sé Porque vivir Vivía solo Entonces Viste Llegó un momento Que no encontrás Ninguna puerta Yo sé que el administrador Incluso lo había ayudado Porque tenía problemas económicos Debido a que no tenía trabajo Pero Bueno Llegó un momento Que Lo único que hay de recuerdo De él Que todavía nos toca hablar Pobre Porque cuando cayó Dobló la La barandilla Del primero Del primero C Pobre Cada vez que se habla Hay que arreglar la barandilla Yo me acuerdo del pobre señor Porque el golpe Fue muy Muy fuerte La policía Me tocó el timbre Yo estaba dormido Le contesté de mala manera Porque me quería tirar La puerta abajo Y me llevaron a reconocerlo ¿Es el señor del sexto C? Sí Es el profesor Y ahí salí Porque ganas de quedarme Viendo Olón Escena fuerte Sí 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 Yo nunca Nunca había visto Una persona Sacando las películas Nunca había visto Una persona Que haya tenido Ese tipo de De accidente Digamos Ahora Yo no sé Y creo que nadie sabe Qué fue de ese diario No tengo la menor idea No tengo la menor idea Si alguien lo encontró En su departamento No tengo la menor idea De quién llegó A su departamento Después de De su muerte No tengo la menor idea Si su hermano Lo habrá encontrado En medio de En medio de De sus papeles No tengo la menor idea Cuál era el formato físico De ese diario ¿No? Correas en los últimos años Se quejaba de que no tenía Plata para cuadernos Y que estaba escribiendo En las páginas en blanco Del final de los libros De modo que ese diario Puede haber estado disperso Aunque eso Suena demasiado literario Para ser verdad ¿No? Pero no sé A lo mejor Es un diario escrito Es la contratapa De un montón de libros Que andás a ver En qué biblioteca están De haber seguido Mis impulsos Me lo hubiera traído Pero no 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 lo hice ¿No? Pero eran cuadernos Chiquitos Digo cuadernos Porque estaban todos Todos acomodaditos En la biblioteca Y yo saqué Uno Y Saqué El último Creo que Por lo que alcancé a leer Pienso yo Que Uno de los últimos ¿No? También En ese tono minucioso De descripción De lo cotidiano Aparecía yo también Ahí en el diario Yo hablé por teléfono Con el hermano Después Si yo hubiera estado En ese momento A lo mejor Hubiera hecho un vínculo Una relación Que me hubiera permitido Después Pedírselos Sacar una fotocopia Prometerle Que los iba a cuidar Que me los prestara No sé Algo No haber estado Me privó De incidir En la toma de decisión De cómo se Vendió esa biblioteca No pude ver La biblioteca Una vida con enigmas La de Carlos Correas Este Evidentemente El mundo familiar Que desconozco Excepto esas charlas Con el hermano Que me pareció sorprendido Molesto Alguien Suicida en la familia De un señor de barrio Que tiene un negocio Sumamente Desgarrador Y no hay palabras Para explicarlo Siendo que no las hay En general Mucho menos En un mundo Que contiene Todas las razones Posibles Para que uno No se suicide Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí es donde se ve La pantalla del aire De ahí Se tiró Ese es el sexto Y ahí vivía Ahí vivía Carlos Correa Sí Según A mí me comentaron Y o sea que de ahí Golpeó acá Sí Vino volando así Y cayó justo Por la baranda Y después cayó Acá en el piso Vinieron la policía Llamaron la ambulancia Llamaron el bombero Esta es la baranda Que se dobló Con el golpe Sí, sí Esta es la baranda Que se dobló Quedó todo embolsado Dice el hombre ¿Cómo embolsado? Así todo El cuerpo Se hizo chiquito así O sea Los huesos Se rompió todo Y quedó así Una cosa así Grande Sí, como si Se hubiera comprimido Como si hubiera comprimido Todo roto adentro Sí, se escuchó Los golpes Los ruidos Cuando vino volando Volando Vino y justo Cayó ahí Y después cayó Para acá Claro Los que vivían acá Seguramente lo escucharon Sí, todos Escucharon ¿Por qué se mató? La verdad Según la gente Que me comentaron A mí Que él se quedó Sin trabajo Quedó debiendo Expensas No podía apagar La luz El gai Se quedó solo Y se le agarró Una depresión Y tuvo que terminar así Se echó en el alcohol Porque tomaba todos los días Dice Salía Traía mujeres también Ah Según Pero después No sé más Yo Porque él estaba solo Pero traía Traía mujeres de afuera Amigas Qué sé yo Y Mujeres solamente Mujeres Y La verdad No sé si Hombre también Pero Eso ya no No Según Los comentarios Dice Que le veía Hombre también Que venía Más allá No sé Como decía Pavese Vendrá la muerte Y tendrá tus ojos Dejá de ver Para siempre Y creo que él Sabía esto O sea que yo no creo Que él escribiera Para el futuro ¿Y por qué se mató? No lo sé No lo sé No lo sé No sé por qué Se hizo eso No Yo no sabía Si estaba enfermo O no ¿En principio? No No Por lo que pude hablar Con gente que lo vio Días antes Estaba bien Con ganas de hacer cosas De publicar Textos que no había publicado Con la gente de catálogos Eso sí le debe gustar a él O le debe haber gustado a él Que nadie sepa Por qué se mataba Porque él No dejaba de ser Un Gran personaje Que llevaba Una incógnita Dentro suyo Y que le Y que le gustaba Que los demás Vivieran esa incógnita Él tenía mucho odio Odiaba bastante Y supongo que a sí mismo Especialmente Pero viste Cuando pasa algo así Lo mejor que puede hacer Es callarse la boca Tampoco cultivo esos Mitos de Bueno Voy a ver la ventana Debajo de cuya De esa ventana Estaba la mesa Donde quedó El sachet de leche abierto Con el vaso Y donde se supone Que él se subió Porque estaba la silla al lado Y desde ahí se tiró No me interesa nada De todo eso El suicidio aparece Permanentemente Hay montones de citas De él como suicida Como reivindicando El suicidio Y aparte ya no No le quedaba Estaba pobrísimo Y estaba agotado Yo creo que estaba agotado Literalmente Porque las últimas cosas No No, no, no No eran Realmente muy Muy importantes Él estaba muy apartado No estaba solo Estaba más que solo Estaba apartado Y en realidad Quiero decir Pero lo único Que tengo para decir Es estos reflejos Distantes e indirectos Y trato de sacar Estos reflejos indirectos Algo que Encuentre Al hombre Que fue Correas Y no puedo quejarme De no haber recibido Dentro de estos reflejos De estas astillas dispersas Algunas profundas Porque Los momentos finales Del suicidio Nos los destinó a nosotros Y yo creo Creo que el suicidio De Carlos De Carlos Fue un éxito No un fracaso Porque él eligió Él decidió Que la muerte voluntaria Era un derecho Él decidió Que no quería continuar Dando esa imagen de sí En el mundo Ni siquiera Para el espejo Tengo la desesperación Me parece Con la edad Y la desesperación Más o menos juntas Digamos O sea Y de algo De gente Que toma Una resolución Que yo No me imagino Tomando Sin embargo Pensando al otro Uno no puede reconstruir Yo creo que está bien Lo hizo Yo creo que está bien Lo hizo Y yo no me animé A hacerlo ¿Sí? Pero yo animo A tantas cosas Que yo no me animé Voy a leer Un fragmento De una carta Del año 97 La última carta Que yo recibí De la anterior Es una carta muy larga De mayo De ese año Que es La carta que me reservo Pero en esta Es interesante Después de todo Lo que acabamos de hablar Y tal vez Como un cierre Me gustaría No hablar más nada Después de Terminar de leer Porque habla de mí Pero también habla de él Habla de lo que quiere Que yo crea de él Lili querida Dice así Aquí van las crónicas De los dos films argentinos Cuando puedas Unas palabras Sobre ellas Tal vez Y necesariamente Correcciones O si esas crónicas O si esas crónicas son nulas Esto mismo Jueza y maestra Infinitamente gustosa Y discreta Te añoro mucho Y a veces me parece increíble Que vos pasés Día tras día Pues como Aunque así debe ser Con la bella Liliana Carga consigo misma Y errante en la sombra Y en la luz Comillas Se hace O se deja ser Y este tipo Yo Con mínimo material Imagino una escasez O escaseces Acaece Así es Que casi siempre Mis poderes extrasensoriales Fallan Y yo entonces Desguarnecido También así es Pero también confía En que estoy fuerte Y entero Y me basto Y por esto Siempre Quéreme Y a la vez Siempre Despreocupate De y por mí Esto es todo Hola Hola Sí, ¿qué tal? Hablo con la casa De Héctor Correas Sí, con Este, ¿de parte de quién? Mire, mi nombre es Pablo Klappenbach Yo llamo porque Estoy haciendo un documental Sobre el hermano Sí Carlos Bueno, este Héctor es mi esposo Y falleció Ah Ah, no Mire, lamentablemente Mi esposo falleció En marzo Así que Sinceramente No, no, no ¿Usted lo conoció a Carlos? Sí, sí Por supuesto Tenemos familia Imagínense Que Este Era el hermano De mi esposo Lo conocí de siempre Claro Desde que entré a la casa De Héctor como novia Y ya lo conocí a Carlos Y este Bueno, hasta que se murió Digamos ¿Era un hombre amable? Sí, 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 sí Muy amable Muy cariñoso Este Al menos Con nosotros, ¿no? Este Era muy cariñoso Conmigo Sobre todo Bueno, me tenía como una hermana Y hablaba a mí ¿Y hablaba en la familia De su vida como escritor? No No, no No formábamos parte Nosotros De su vida Como escritor Digamos, ¿no? Claro ¿Y usted escuchó O vio por casualidad Unos diarios Que pertenecían A Carlos Correas? No No ¿Por qué? Porque hay Ya a esta altura Es una suerte de mito Sobre unos diarios Que él llevaba Y bueno No, no No sé Queremos ver si No, él tenía algunas anotaciones Algunas cosas Y este Vinieron profesores Este Amigos de él Se llevaron libros Pero libros, ¿no? Nada más Y cosas así Este Manuscritos De él No, no, no Este Algunos fueron destruidos Directamente Porque no No se sabía Qué hacer con ellos Y bueno ¿Se acuerda Quienes fue Quienes se llevaron libros? No 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 recuerda No, porque eso Lo manejaba más mi esposo Claro Ya le digo Soy de poca utilidad Yo lo conocí como Como a mi cuñado Como a mi hermano Digamos Este Político Y este Teníamos muy buena relación Teníamos creyente Pero bueno Nada más Porque era una persona Muy en cierta forma No sé Tenía una falla oculta Digamos El deceso de él Fue tan dramático Para nosotros Que Que Bueno Claro, muy duro Muy duro Muy duro Sinceramente No tengo No puedo hablar mucho Porque no sé más que eso Que le estoy diciendo Claro Entiendo Bueno Muchísimas gracias Nada, nada Que le vaya bien Igualmente Hasta luego Tengo 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 Tengo